Música Oye mi chiquita yo te amo pero no puedo estar a tu lado Oye mi chiquita yo te extraño pero no puedo estar junto a ti Soy un hombre casado así no puedo seguir Por eso debo alejarme y así tu serás feliz Vaya, 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 porque la vida es así Vaya, 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 sin ti no puedo vivir Vaya, 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 porque la vida es así Vaya, 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 sin ti no seré feliz Todos los momentos que pasamos como olvidarlo, como olvidarlo Cuando caminamos de la mano junto a tu lado, junto a mi lado Pero ahora lo sabes así no puedo seguir Por eso debo alejarme y así tu serás feliz Vaya, 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 porque la vida es así Vaya, 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 sin ti no puedo vivir Vaya, 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 porque la vida es así Vaya, 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 sin ti no seré feliz Vaya, 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 porque la vida es así Vaya, 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 sin ti no podré seguir Vaya, 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 porque la vida es así Vaya, 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 sin ti no seré feliz Vaya, 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 sin ti no seré feliz bella, vaya, 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 baja en ti no seré feliz